Pasaron muchos años ya desde que me dijiste adiós Lo siento, no fue mi intención, comprendo, sé que fue mi error Me duele esta situación, soy otro desde aquel adiós Porque aunque salgas de mi mente, mi corazón no entiende Clávame ese puñal en el pecho Si es que ya no tengo derecho a quererte Vivir sin ti, razón ya no tiene Mejor cáusame la muerte Llévame al calabozo más frío y oscuro De tu prisión para estar más seguro Porque la vida sin ti ya no es vida Mejor borra mi futuro Si tú ya no vuelves más, no sé qué podrá pasar En medio de esta soledad quizás esconda mi final No sé si mañana el sol saldrá a iluminar Mi vida hace tiempo ya se encuentra siempre a oscuras Clávame ese puñal en el pecho Si es que ya no tengo derecho a quererte Vivir sin ti, razón ya no tiene Mejor cáusame la muerte Llévame al calabozo más frío y oscuro De tu prisión para estar más seguro Porque la vida sin ti ya no es vida Mejor borra mi futuro Clávame ese puñal en el pecho Si es que ya no tengo derecho a quererte Vivir sin ti, razón ya no tiene Mejor cáusame la muerte